Hola que tal, bueno, no sean bienvenidos al bosque de Chapultepec Una de las maravillas del bosque de Chapultepec es su lago, donde puedes dar un recorrido por solo dos horas Y los precios son muy accesibles para recorrer en lancha También cuenta con la casa del lago donde hay eventos culturales, artísticos, de todo un poco En el 59, el director de la Universidad Nacional Autónoma de México, en compañía con Juan José Arrela El escritor galardonado del siglo XX, fundaron esta casa, Casa del Lago Como un centro de distribución y difusión artística, cultural Y de ahí a la fecha se llevan a cabo actividades, eventos, todo tipo Y eventos relacionados a la cultura y al arte en la Ciudad de México Y de ahí a la fecha se llevan a cabo actividades, eventos, todo tipo Bienvenidos a Misteri YouTube Buenas buenas, esto ha sido todo por hoy No pudimos located ni al zoológico ni al castillo Porque en tres semanas hay demasiada gente, hay pilas El sol está en su punto y no voy a arriesgar Muchos reformos de la眠 en la carretera Visto tan solo un aparte de todo lo que nos ofrece el bosque de Chapultepec Recuerda, si te gustó el video, dale like, favoritos, compártelo y suscríbete al canal No te olvides de visitar todos los museos y todas estas joyas que la ciudad nos ofrece Nos vemos en la próxima